Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión y con un poco de reposo porque he amanecido hoy día con un S15 Otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ford Mustang Mach-E que ya está listo para servir a la policía de Reino Unido y bueno, como sabemos, la filial británica de Ford Motor Company, o sea Ford UK preparó una conversión para convertir al Mustang SUV 100% eléctrico en un vehículo patrulla de cero emisiones equipado con todo lo necesario para servir a los ciudadanos británicos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquellos bueno, desde hace ya un tiempo se está viendo como algunos de los cuerpos de policía más importantes del planeta actualizan su parque móvil con coches más sostenibles y eso también incluye por supuesto a los automóviles totalmente eléctricos un buen ejemplo de aquello es la policía de Reino Unido a la que hace poco llegó el Tesla Model 3 preparado por la mismísima Tesla para realizar su nuevo trabajo como automóvil patrulla perdón, ¿dónde me quedé? luciendo aquí el color verde lima y azul bastante característico de los coches de policía de Reino Unido bueno, ahora es otro famoso coche totalmente eléctrico el que está listo para llegar a su garage y no es otro que el Ford Mustang Mach-E se trata de un modelo que se presentó por primera vez en el evento dedicado a vehículos de emergencia en Birmingham y que va a servir como demostración de lo que pueden esperar los departamentos como el de la policía de Londres que ya está evaluando incorporarlo a su flota de patrullas bueno, esta versión preparada por la mismísima Ford UK posee todo lo necesario para realizar su nueva función como vehículo patrulla incluyendo su nueva decoración exterior de alta visibilidad con su patrón a cuadros de color azul y verde lima luces de sirenas, tanto en la parte frontal como en el techo así como soporte de montaje y una buena cantidad de botones extra para manejar todas sus nuevas funciones de vehículo patrulla bueno, el modelo mostrado es de tracción total de autonomía estándar aunque Ford aseguró que también va a ofrecer versiones con autonomía extendida con también con tracción tanto trasera como total aparte de eso consiguieron que el nuevo equipamiento no afecte a la cifra de autonomía oficiales porque todas las luces LED se alimentan con una batería de 12 voltios que también incluye el mismísimo coche y no la de la batería del tren motriz por ahora la policía de Londres ya mostró su interés en contar con algunos ejemplares de este modelo pero también otros cuerpos de policía británico como el de Sussex, Surrey, Gales del Sur, Dyfed Powies, Devon y Cornuales y la policía de Escocia así que no se puede, así que puede que no sea bastante extraño que uno se encuentre con un Ford Mustang Mach-E de policía dentro de un futuro próximo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao